Y en este año vamos a dar miles de becas, prácticamente 10.000 becas más se van a administrar que el año pasado. Ahora, esto no quiere decir, porque si no, no tendríamos estas manifestaciones que son obvias para nosotros y para todos, que haya personas, no estudiantes, porque los estudiantes que han venido aquí los hemos atendido uno por uno. Y en el momento que les explicamos, en general con ellos, no hay tema, como dicen ellos, no hay problema. Ellos entienden y entienden que tienen que haber reglas. Y ellos saben que en años previos a este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de rechazados de becas de CONACIT era mucho mayor. Pero además, como ya dije, había casi 2.000 posgrados que no eran ni siquiera considerados como factibles de proponer estudiantes a beca CONACIT. Hemos ya sumado al nuevo sistema nacional de posgrados, de la transformación, a casi 1.000 posgrados nuevos, abriendo la inclusión a becas a muchísimos estudiantes y disciplinas que también eran consideradas como no válidas para el neoliberalismo, como casi todas las humanidades. Inclusive las áreas básicas, como dije. Porque encontramos a miles de estudiantes de matemáticas, de física, de química, que sistemáticamente se quedaban sin beca. Pero además, hemos logrado que estados rezagados en investigación y en educación superior, como por ejemplo, nada más voy a dar algunos ejemplos, pero no son los únicos, Guerrero, Tabasco y Campeche, tengan un aumento en becas asignadas por CONACIT del 200%. O sea, hay que preguntarles a todos esos estudiantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó? Y ahí está la perversión y el daño que todavía logran hacer, yo creo, que minorías. Como les dice el presidente, minorías rapaces. Que veían al gobierno, pues, como un comité, un comité que servía a sus intereses. Y algunos de ellos, desgraciadamente, pues, están al frente de algunas universidades o están al frente de algunos posgrados. ¿Y qué hicieron? A pesar de tener toda la información de CONACIT, de tener información directa, porque los y las servidoras públicas o públicos, las personas servidoras públicas del CONACIT ahora, tienen un mandato desde la Dirección General, claro, de servir. De servir a nuestros primeros interesados, que son estudiantes, colegas, coordinaciones, y también a las instituciones de educación superior, desde sus autoridades hasta toda la estructura. Más de 200 reuniones directas, explicándoles con detalle. Yo he expuesto los antecedentes, que los tenemos, y son muchísimos, y son obvios. ¿Cómo se fueron privatizando las matrículas? Más del 60% ya en universidades privadas. Esto fue un acuerdo político de alto nivel, para privatizar la educación, para hacer de la educación, como dije al inicio, un privilegio, una mercancía y un derecho como mandata a nuestra Constitución. Pero, además, en este proceso de explicar todos los antecedentes, con toda paciencia, para ir preparando, ir acordando, porque todo, nada a la fuerza, todo por la vía de la razón y también el derecho, como nos ha explicado y mandatado con claridad el Presidente. Además, se fue consensando la primera y recientemente aprobada todavía en mayo pasado Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en donde está ya el Sistema Nacional de Postgrado, con mandatos muy, muy claros, que ahorita los voy a resumir para quien nos está escuchando y para ustedes que amablemente me han invitado a esta entrevista. Entonces, fuimos explicando todos estos antecedentes, fuimos haciendo este trabajo, por eso es que estamos ya a un año de terminar este primer gobierno de la Cuarta Transformación y apenas es que vamos en el primer semestre en que se están empezando a aplicar los lineamientos y también estamos siendo sumamente flexibles, sumamente abiertos a escuchar. ¿Por qué? Porque no queremos perjudicar a los estudiantes, que de manera engañosa y en su perjuicio las autoridades, algunas de ellas, y algunos coordinadores y coordinadas que los tenían que haber ayudado a decirles, a ver, este semestre sí se va a aplicar ya, porque ya se publicó antes de que empezara el semestre y por eso es constitucional y totalmente legal los lineamientos del nuevo Sistema Nacional de Postgrados, que el CONACYT lleva ya años, no meses, no días, años explicándonos y fundamentando con pase en toda la evidencia que recapitulamos, que integramos del método anterior del programa Nación de Postgrados de calidad neoliberal ya extinto. ¿Y qué hicieron? No nos ayudaron, sino al revés, querían generar zozobra y no les importa, no les importa la tranquilidad porque muchos de los estudiantes que han venido aquí nos han dicho una cantidad de cosas que les dijeron sus coordinadores, coordinados con los cuales a veces ya habíamos hablado o tenían la obligación, y les pedimos encarecidamente que lo hagan si no lo han hecho, de leer, porque CONACYT es la autoridad por ley para establecer la entidad que tiene la autoridad, la atribución y la obligación de establecer los lineamientos del Sistema Nacional de Postgrados, que además son aprobadas colegiadamente por la Junta de Gobierno, no son improvisadas, no son ideas de una cabeza o de dos, tres cabezas. Bueno, pues entonces, cuando nosotros recibimos a los estudiantes, lo que encontramos es que les han mentido o por ignorancia, responsabilidad de sus coordinadores o coordinadoras de postgrados, y no son todos, son muy poquitos, pero con poquitos, pues eso genera zozobra, ¿no? Genera mucha zozobra entre los estudiantes que, pues están ávidos de estudiar. Antes estudiaban sin beca de CONACYT, en muchas ocasiones, porque recibían muchas menos becas de CONACYT. Digo antes, en los gobiernos pasados neoliberales, sobre todo en los últimos cuatro. Y además no solamente eso, a veces estudiaban sin beca y endeudando a sus familias, pagando onerosísimas cantidades de colegiaturas y de inscripciones. O usando sus becas para transferirlas de manera totalmente ilegítima. Eso sí es anticonstitucional.